muy buenos días a todos ustedes esta es la conferencia sobre semiología de la piel está basada en el libro que escribí de cómo leer la piel y en fundamentos de dermatología lo conocido como el libro de los paisas ahí pueden encontrar todo lo concerniente a lo que se va a comentar aquí en este momento hay una acción muy importante en dermatología que es que se cometen más errores por no buscar que por no conocer hay más de 5000 enfermedades hoy en día en la especialidad solamente porque pues las lesiones que muestran la piel están a la simple vista y lo que se necesita es que usted conozca sobre la terminología de dermatología para poder comunicarse posiblemente el futuro de la dermatología está en algo que se va a llamar la teledermatología donde estando ustedes en cualquier sitio por más lejano que sea se comunican en tiempo real por whatsapp o también con fotografías y lo que hay que simplemente es comentar que están viendo con el nombre semiológico de las lesiones para que uno pueda hacer una aproximación lo más cercano al diagnóstico como tal en semiología todos ustedes aprendieron que lo primero que hay que hacer es la amnesia general es decir conversar con el paciente y preguntarle por todo lo concerniente a la enfermedad que nos va a mostrar y fíjense que muchos de los datos son demasiado importantes la edad es muy importante por ejemplo usted piensa que es una enfermedad de Kawasaki y piense que es muy raro encontrarla después de los cinco años de edad se ve entre los seis meses de edad hasta los cinco años lo mismo que la el síndrome de ritter o síndrome estafilocóstico de piel escaldada lo mismo es para el sexo es muy común que la enfermedad por ejemplo de la incontinencia pimente solamente de mujeres nuevas nombres que la itiosis ligada al equis se ve solamente en hombres ni con mujeres en la raza también es importante porque hay ciertas enfermedades que solamente se ven las personas de raza negra como por ejemplo la anécdia los llanos de la nuca como por ejemplo la dermatosis papulosa negra el peso también es importantísimo por aquello de que las personas obesas pueden tener acantosis hígricas y percimentación en las áreas de las flexiones como como la como el cuello como las axilas la ingle y la talla también por supuesto ya que una persona con una talla bastante alta y la cara larga puede tener un síndrome de marfano pero además usted tiene que preguntar por los antecedentes familiares personales laborales es importante preguntar bien desde el punto de vista del idioma coloquial que hablan los pacientes por ejemplo usted le va a preguntar que si hay antecedentes de asma le van a decir que sí que el abuelito le da un asma cuando camina media cuadra y ustedes saben que eso no es asma simplemente es una insuficiencia cardíaca hay que preguntar bien que si es asma de la juventud que si sufre de dermatitis de contacto a la juventud que tampoco va a entender simplemente que si tiene este si le da por ejemplo como una irritación en en los lóbulos de las orejas cuando se pone en fantasía o que si al hacer oficio se pone más de las manos que si por ejemplo el niño el niño tiene prurigo estrófulo o ticaria papulosa no le van a entender simplemente pregunten que si el niño es dulce para picaduras o que si es inconoso también deben saber terminología coloquial como por ejemplo que usted dice a la mamá que en su niño tiene escabiosis tampoco le va a entender tiene que decirle que tiene sarna chunche caranchil chanda roña o más conocido como siete luchas por ejemplo usted no puede escribir en la historia clínica que la paciente tiene chucha para nada de que poner que tiene una bromhidrosis de los pies o bromhidrosis de las axilas y que se marca color se llama cromhidrosis entonces hay que hablar siempre los dos idiomas el idioma de los pacientes y el idioma que usted transcribe en la historia clínica luego la amnesis general entonces hay que hablar de la amnesis específica preguntar por qué es que consulta por los síntomas por el tiempo evolución la forma como empezó como se diseminó qué tratamientos ha recibido los pacientes de dermatología han utilizado de todo cuando llaman con el dermatólogo es porque no la ha servido ninguno de los remedios caseros que le han dicho sus amistades o el boticario que simplemente preguntan por todo y luego hacen lo que ustedes ya saben de hacer el examen físico general fíjense que muchas veces uno con sólo ver al paciente ya sabe que enfermedad tiene usted ve un niñito por ejemplo que es pálido que entra que es ojeroso que de las conjuntivas y las estrellas ligeramente azulosa piensa que es atópico que si tiene apuntalamiento de la cola de las cejas que parece como si hubieran sido depilado es atópico si usted se topa con alguna otra persona y se saluda y las manos son frías y altas siempre piense que el paciente posiblemente es atópico y luego de examinarlo físicamente respecto a la piel y cosas con distintas condiciones generales usted hace el examen específico en examinar consensuramente a la paciente para ver qué enfermedad puede hacer usted el diagnóstico y establecerle el tratamiento que debe instituirse entonces las preguntas más importantes son por ejemplo cuando le empezó si eso le pica le quema le duele le arde en qué parte del cuerpo le empezó cómo fue que le aumentó la enfermedad cómo es que han cambiado las lesiones que empezaron al principio cuáles son los factores desencadenantes o que empeoran la enfermedad y la última pregunta es qué tipo de tratamiento recibido anteriormente luego ya entra examinarlo de la piel entonces esto que va a comentar el que yo llamo el alfabeto dermatológico son las lesiones primarias a las cuales yo le llamo las las vocales y las lesiones secundarias que le llamo yo como las consonantes entonces las lesiones primarias son las que aparecen de nuevo el paciente no tenía nada y le apareció ese tipo de lesiones las vamos a ver una por una y las otras son lesiones secundarias son lesiones que eran elementales primarias pero entonces se transformaron o se modificaron y simplemente pueden ser o en forma accidental en formato provocado es el curso natural de la enfermedad las lesiones elementales primarias son 12 hay unas de consistencia sólida que son la mácula pápula placa cero pápula abón nodo quiste tumor y otras que tienen contenido líquido son vesícula la ampolla frictena y también la 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 pápula entonces este ustedes van a ver que hay lesiones elementales secundarias que son por ejemplo las que tienen el fin que el fin principal de que se van a eliminar lo que van a caducar son las camas la costa y las cara y otras que son por pérdida superficial o por punta o por punta de la piel que se llama escoriación la aceleración abrasión con cerofisura otras que son las secundarias a reparación son cicatriz atrófica liquidificación esterosis hipoiquiloderma y otras especiales que son comedón vegetación de rugosidad queratosis surcotón de la fístula tenemos 12 lesiones elementales primarias y 19 lesiones secundarias para un total de 31 que es lo que yo denominé como les dije al principio el alfabeto dermatológico una por una vamos a ver qué es una mácula una mácula simplemente es una mancha usted pasa la mano con la pesada sobre la enfermedad y sale de la enfermedad y la piel usted no tiene ningún cambio simplemente es un cambio de coloración de la piel las manchas son diferentes colores hay un verdadero arco iris de colores de las enfermedades dermatológicas como tal ejemplo clásico esta mácula que es una mancha de vitíligo y las máculas pueden ser antes de tres tipos de origen vascular vasos sanguíneos de origen melánico que son la pigmentación y el otro no melánico de cualquier factor estero entonces las máculas de origen vascular son de tres tipos eritematosas purpúricas y telagetácea y las purpúricas tienen varias formas de expresión cutánea entonces qué son las máculas de origen vascular son las máculas eritematosas muchas de las enfermedades inflamatorias son inflamatorias entonces usted lo gane hace el dedo presión con su mano con su dedo y va a desaparecer porque no más que una paso de dilatación casi siempre lesiones de matos a estar un poco más calientes que el resto de la piel del mismo paciente y las otras son purpúricas que usted hace dedo presión pero no desaparece ya que eso corresponde a los rojos extravasados y se llaman púrpuras porque hay de diferente tipo tamaño una mácula eritematosa típicas esta que es la mácula producida por la quemadura solar las máculas purpúricas o sea las que son por extravasación que no desaparecen a la de operación se llaman petequiales que son menores de dos milímetros equimótica mayor de dos milímetros las víveces que son lesiones purpúricas superficiales pero en forma lineal como la que aparece en la luz de la persona de edad cuando se arrasan que dan unas lesiones purpúricas completamente como líneas delgadas y los hematomas que son lesiones purpúricas profundas por colección de gran cantidad de sangre en adernes aquí tenemos ejemplos de las petequiales la púrpura pigmentaria de chamber y las que les comenté de los ancianos que se arrascan y les da unas líneas de púrpura delgaditas y las máculas equimóticas son lo que la gente llama morados hay máculas de origen melánico es decir unas que no tienen color son acrómicas otras que tienen color aumentado con respecto a la piel son hipercrómicas y otras que tienen color disminuido son hipocrómicas ejemplo de máculas acrómicas que no tienen color el vídeo ejemplo de máculas hipercrómicas esta coloración racial que ustedes ven que muchas mamás consultan que porque porque el niño tiene diferentes tonalidades de color siendo de piel negra es simplemente producido por el mestizaje no hay forma de que eso cambie y las hipocrómicas una enfermedad muy común en la época de vacaciones de los niños porque se exponen al sol y les da unas manchas hipocrómicas de bordes mal definidos de escamativas que se llaman pitidiasis alba conocida por la gente como paños o melancolía o desque hongos de las piscinas y hay otras máculas que los que son de origen no melánicos son manchas originadas por cambios para alteraciones en la piel que no son ni vasculares ni melánicas esto muy común también en la época del verano cuando se ponen a partir cítricos a exprimirlos o también mangoviche entonces se hacen también agua con riegos para la buena suerte entonces por efecto de soledad esta enfermedad que se llama fitofotodermatitis de contacto o más bien conocida como dermatitis de bloque es una enfermedad completamente externa producida por el efecto del sol sobre ciertas sustancias que han quedado encima de la piel y produce estas reacciones que al principio son eritematosas y posteriormente de algunas manchas oscuras ya si hay una lesión que usted toca y la siente y tiene menos de un centímetro es porque tiene un relieve y eso se llama pápula ejemplo de pápula son estas lesiones se llaman moluscos contagiosos es una enfermedad producida por un pox virus muy común en dermatología pediátrica las pápulas pues de acuerdo a la microscopía pueden ser epidérmicas diármicas dermotriérmicas o foliculares cuando hay una lesión que está levantada y tiene más de un centímetro se llama placa y es una lesión que usted la ve y la puede tocar sin problema este es el ejemplo de una placa de soliasis en un niño una enfermedad muy rara a esta edad y es una placa porque usted siente que tiene que la puede palpar y además tiene más de un centímetro de diámetro pero hay otras lesiones que son una pápula que tiene un brillo y ese brillo corresponde simplemente a una mini vesícula que está encima de la pápula y eso que se ve en las picadoras de insectos es es una es una cosa muy común en nuestro medio se llama prurigo estrópulo o rica era papulosa la mamá la la conocen como que el niño es muy dulce para picaduras estas son por ejemplo las picaduras de las pulgas las picadoras de las pulgas pican de dos en dos o de tres en tres y cuando pican de tres en tres porque se chupan sangre y después saltan se llama signo del desayuno el albuerzo y la cena porque ellas hacen eso como tal hay otras lesiones que son unas ronchas que usted ve unas pápulas que son eritematosas se le ven como los poros están levantada de la piel y parecen como infiltradas eso se llama abón o roncha y es típicamente visto en la urticaria estas son unas placas placas eritematosas abonos en las largas de un niño luego hay otras lesiones que son que levantan a la piel son de contenido sólido van a van a formar a la piel pero pero no lo hacen si es inflamatoria y por encima de ese tamaño de dos centímetros se llama tumor es una enfermedad muy común de los inflamatorios por ejemplo son los que usted ve los los cambios inflamatorios y que se quitan sin dejar ningún tipo de cicatriz en cambio un nódulo tumoral casi siempre va a bajar de una cicatriz o por lo menos cambios pigmentarios este es un ejemplo de un nódulo inflamatorio se llama eritema nodoso estos son nodos tumorales que son pueden ser metástasis y algunas órganos internos viscerales pero hay otras lesiones que son de consistencia como como blanda con necrosis central que la más común eran vistas anteriormente cuando había sífilis terciaria y daban los gomas sifilíticos hoy en día lo que uno acostumbra ver como gomas son los accesos que se ven en las axilas que es una enfermedad que llama porunculosis crónica o agua aguda y que en la cronicidad de la enfermedad puede dar pistola si se llama hidrosaeritis supura activa una enfermedad que es de difícil manejo hoy en día luego hay unas lesiones que son como un nódulo pero tiene cápsula por dentro y esa lesión se llama quiste y existe más como un ser quiste sebáceo es un quiste que aparece en la piel bajo la piel la piel se ve completamente normal sana y la lesión usted la puede mover dentro de la piel normalmente sin problema lo que pasa es que muchas veces la gente drena el material caseoso de mal de mal olor y queda la cápsula lo que la gente llama la madre entonces eso vuelve a reventir vuelve a aparecer y en la situación de ese quiste que la necesidad varias veces va a ser un poco más difícil hay otra consistencia también de un tumor más grande de dos centímetros se llama simplemente el tumor mide siempre más de dos centímetros de diámetro el tumor más común visto en dermatopadiatría es el hemangioma recuerden que los hemangiomas son neo formaciones vasculares que aparecen y crecen en los primeros tres a seis meses después evolucionan es diferente a las malformaciones vasculares que esas van a permanecer por todo por toda la vida y antes por el contrario hacia la pubertad cuando van en la cara tejidos blandos tienen tendencia a tener un componente limpio de matos y producen deformidades que son bastante complicadas para la vida social del paciente y esta otra que también es muy común cuando la mamá le pone al niñito cualquier como polvo su parte a sol o simplemente perdón la reacción al cuerpo extraño es una tumoración vascular de crecimiento muy rápido fácilmente sangrante que tiene el cuello y se llama granuloma piógeno ya hay otras lesiones que tienen contenido líquido entonces se llaman vesículas cuando se tienen menos de un centímetro esas son comunes por ejemplo en el rp simple otras son las ampollas que son de contenido de más de un centímetro hasta cinco centímetros y las ampollas las vesículas y las pústulas y las fritenas deben de tener un alopérez son perilesional inflamatorio las que no lo tienen como este caso indica que es una enfermedad grave debe ser remitida al dermatólogo esta enfermedad por ejemplo muy grave se llama perfilol y ampollos y hay lesiones que tienen ya más de cinco centímetros de diámetro con un contenido líquido y se llama fritena lo que sucede comúnmente en las quemaduras cualquiera de esas lesiones que les salga pues por dentro se llama pústula y las lesiones tienen contenido purulento como esta foliculitis o esta extrema deshidrótico impetilizada esas son las lesiones entonces que llamamos lesiones primarias en cambio estas zonas secundarias son las que están destinadas a eliminarse o desaparecer normalmente el ser humano cambia de piel cada tres o cuatro semanas y lo hace de manera imperceptible es decir usted no se da cuenta que está cambiando piel y sin embargo cuando usted ve en la piel que le está como descamando es simplemente la percepción visible de ese proceso de queratinización que normalmente usted no va a ver como lo dijimos y eso se llama escama y las enfermedades se llaman es enfermedades de escamativas o escamosas y la mayoría son eritematodesclamativas en proclásicos esta enfermedad que se llama acro dermatitis entero parte también en el compromiso de ambas mejillas y de las manos y por supuesto de la piel es un niño que tiene diarrea permanente de forma continua y es por deficiencia de zinc se llama acro dermatitis enteropática hay varios tipos de escamación esto muy básico y muy importante que deben ustedes aprender hay una escamación fina delgadita purpurácea se llama la escamación pite y así forma y ya tienen el nombre de la enfermedad solamente le falta el apellido la el alba versicolor rosada es que todo hay otra llamación un poco más gruesa pareciera el sarampión el sarampión se llama mórbil que tiene ese pequeño morbo el gran morbo era la peste bubónica producida por tercina peste casi todas las las enfermedades virales es antemáticas de escama como el sarampión tienen de salvación morbiliforme y la mayoría de las enfermedades desencadenadas por drogas o sea los cesantemas medicamentosos también descaman de forma mórbida por él hay una examenación un poco más gruesa ya en pedazos grandes como lonjas de piel y se llama examen escala tiniforme porque así es cama la escala latina enfermedad producida por el escrito coco el ejemplo más común de examen son escala tiniforme en la examenación luego de una insolación cuando uno se le va con la mano en estar expuesto a la radiación lumínica otra escamación es que más son son las informes son las solidades una enfermedad eritematos escamativa con una placa que tiene una escama gruesa que usted cuando la va quitando es como descascarando una vela se llama signo de la vela o de la bujía o el escaragüe de este harina y es una escamación sólida sinforma pero resulta que ahí hay productos de secación de la misma escama de puz de suelo de cosas externas y eso se llama costra y la gente la llama caracha hay costras de acuerdo a contenidos tiene su nombre si es de sangre se llama hemática si es de este plasma de suelo se llama cerosa si es de puz se llama mericérica y esa costa mericérica es como miel seca es el típico de los simpéticos y cuando tiene diferentes coloraciones se llama costra vista esta es una costa hemática de sangre esta es una costa cerosa de plasma suelo y esta es una costa mericérica y esto es muy importante tenerlo en mente porque es la impetigenización que está la enfermedad bacteriana más común en niños pero también hay lesiones que son 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 simplemente este heridas superficiales de la piel en la pérdida de la continuidad superficial de esa piel y se llaman escoriaciones cuando son producidas por rascados como estas que son rascados en pacientes que son tiene picadura de insectos o la ceración que es lo que la persona llama un raspón como esta de esta calle este paciente que queda con la ceración u otra que la abrasión que es la pérdida de continuidad superficial también pero producida por el presionamiento mecánico en la piel con un aparato como el de odontología por ejemplo usted se hace un raspón que podría ser tranquilamente una laceración es decir la terminología de estas tres lesiones se da es por el mecanismo de producción de ellas y las tres tienen un dos sinónimos uno se llama erosión y la otra se llama es es facilación pero hay otras pérdidas continuas en la piel más profunda y esa se llama úlcera y las úlceras ya comprometen vernos incluso estaba hasta bien abajo o cerca de hipodernes este es el ejemplo clásico de la úlcera la estasis a la izquierda y la úlcera desencadenada por la lesmaniasis que es una enfermedad prevalente en la área rural de buenaventura y en las áreas selváticas o de los llanos la parte amazónica y la oriología también hay lesiones por solución de continuidad que se llama fisura o raga que son profundas pero son desgaditas es cuando se cuartean los talones cuando se cuartean los labios se llama fisura o raga ya hay otras lesiones que son por reparación y la piel cuando se hiere pues entonces el mecanismo que se produce de cicatrización y esa lesión que están viendo se llama cicatriz entonces la cicatriz puede ser por aumento del grosor se llama hipertrópica o también llamaba es esqueloide y cuando está como un día se llama atrófica y cuando usted no puede hacer pinzamiento en la piel se llama esquerótica esta es una cicatriz que lo indiforme por ejemplo cuando hay veces por ejemplo que la reparación produce es una atrofia un engasamiento entonces tenemos las famosas estrías que hay en las niñas en las mujeres y la otra esta enfermedad es una progeria que se llama síndrome de hoxington gilford es una genohermatosis esto es por ejemplo por rascada la piel se engureza por rascada y es muy común en nuestro medio y ahora que estamos con el cobico mayor razón porque las personas se rascan por estrés ansiedad angustia depresión mal genio o todas las anteriores y la piel se engueza es un rascado que hace que la piel se le dan como más fácilmente las huellas y eso se llama liquenificación y la enfermedad más común se llama liquen simple crónico como este lucecito con dermatitis atópica que se rasca más de la cuenta y la piel se engureza pero también hay lesiones que son por induración en la piel donde usted prácticamente no puede coger con dos dedos parte de la piel lo que se llama pues el fenómeno de pinzamiento les saben a ver esta piel así los dedos apuntalados donde usted los ve completamente rígidos y que la piel que prácticamente no se puede digamos como pellizcar y se llama esclerosis en este tipo de escleroderma o acro esclerosis pero también hay lesiones donde hay cambios de atrofia pigmentación retícula y talagritaxis es muy común en nuestro valle del cauca las personas que se asolean que están en el campo eso se llama polquiloderma otras lesiones por ejemplo son las lesiones que no tienen como nada que ver con grupos de ellas y es una es la más importante es el comedor que es la lesión típica de el acné quizá la enfermedad más común en la patología en la dermatología del adolescente en la efebología aquí hay comedones abiertos que son los puntos negros comedones cerrados que son los puntos blancos y una y una pápula que está hacia la izquierda que usted la ve inflamada se llama acné papulo comedonial pero hay lesiones que se dan por aumento del tejido especialmente un tejido parecido al de la mucosa y se llama vegetación y la forma más común de la vegetación son los condilomas las barrugas genitales como en estos dos niños por ejemplo y hay otras lesiones que son parecidas a la vegetación es solamente que son hiperkeratóxicas en su superficie y se llaman verrugosidad y lo más común de la verrugosidad pues típicamente son las verrugas es otra enfermedad también muy común en los niños y hay lesiones especiales donde la piel ella misma per se se engruesa se ven personas de edad cuando le dan dos tipos de lesiones una una lesión que es precancerosa se llama queratosis actínicas o solares o queratosis seniles que aparecen en personas que han trabajado al campo y que no se y que no se cuidaron la exposición solar y otra que da por la vez que son las queratosis seborreicas que parecen como como unas unas lesiones pigmentadas y porque la tóxica de escamativas una escamación gruesa y se llama queratosis seborreica es un signo de vejez hay otras lesiones también especiales que es el surco o túnel que es lo que uno ve por ejemplo en la salna o escabiosis también pero en estos surcos en esta enfermedad que se llama cutis vértices dilata donde el crecimiento de la piel hace que se van formando unos surcos en el cuero cabelludo y otras lesiones son las fístulas donde usted por ejemplo ve que hay una comunicación entre una parte que está viendo por acá y por otro lado está saliendo material eso es una fístula por ejemplo muy muy relativamente como que es una fístula odontogénica donde ustedes ven que hay un granulomapios en epitelisado y es y ese punto está adherido al hueso porque hay una fístula odontogénica el tratamiento es eminentemente odontológico y por último están las telagetases que son unos pequeños vasos son pequeñitos son para dar cuenta como lo que se ven en los muslos de las de las mujeres jóvenes de color azuloso o de color rojizo y una enfermedad también que relativamente frecuente es la esta enfermedad de ver unas telagetases en la lengua en las mucosas en los pulpeos de los dedos y se llama telagetasia hemorrágica familiar o síndrome de randy os de abuela entonces estas son las lesiones principalmente que se ven en en el diagnóstico de lo que ustedes pueden observar en los en los pacientes que están viendo en un momento dado son 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 lesiones completamente que la que pueden ser identificadas y entonces usted lo que tiene que hacer es es estar pendientes de poderlas de definir y comunicarse con cualquier dermatólogo y de inmediatamente usted lo que tiene que hacer es esperar a que le conteste porque posiblemente si lo ha hecho muy bien para aproximarse muy cerca al diagnóstico que posiblemente tiene el paciente entonces conociendo las lesiones una cosa importante que se debe hacer es determinar cómo son las lesiones que usted acaba de describir entonces esta parte de la charla se llama características de las lesiones a cada una de las lesiones que ha visto ya sea una pápula o un comedor o lo que usted quiera que usted ya definió usted tiene que buscarle la característica del calor la temperatura de la lesión comparada con la temperatura de la piel del paciente el color las formas los bordes la superficie la consistencia la distribución el tamaño y la localización al principio lo hace uno despacio pero uno cuando tiene experiencia lo hace en segundos entonces la dermatología piensen ustedes que no es complicada la dermatología simplemente es ver ver un médico dermatólogo es capaz de hacer el diagnóstico en un minuto y si tiene bastante experiencia lo hace en 30 segundos y si tiene una experiencia impresionante que ya muchos años viendo las puestas de la piel en cinco segundos hace el diagnóstico el resto de la consulta es el bla 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 de explicar al paciente lo que tiene me decía una cosa que la organización mundial de la salud está tratando de hacer de que como todo mundo tiene acceso a google pues es importante que la gente entienda muchas cosas de enfermedades entre el resto de la consulta se basa en explicarle el tratamiento porque lo tiene ya que cree que se debe la enfermedad pero si no sabe que tiene se puede llevar el paciente a convivir con él 10 años y no va a saber que tiene así de fácil o así de difícil la enfermedad entonces simplemente ustedes le aplican a cada lesión estas nueve características y las vamos a ver también una por una entonces al tocar la lesión usted la va a encontrar la mayoría de las veces normotécnica pero si está aritematoso va a estar caliente pero hay ciertas personas que tienen que tienen las lesiones frías si las lesiones pueden llamarse habíamos quedado que si usted se saluda con una persona y las manos son frías posiblemente es atópica los atópicos sudan frío se mantienen con la nariz y con las manos frías y sudan frío entonces son enfermedades que da por sensación de disminución de la temperatura cutánea estas lesiones por ejemplo son calientes son lesiones de la disipela que en nuestro medio se ven en las piernas pero en muchas partes se ven también en los países anglosajones en la cara luego mira el color entonces estos colores son validados son validados internacionalmente es decir usted los traduce en inglés y son reconocidos en cualquier parte del mundo como esos colores por ejemplo no existe blanco hueso ni tampoco existe verde esmeralda y tampoco existe azul cielo simplemente blanco verde el blanco se llama leucoderma o leuconiquia o leucotriquia para uña o para pelo negro se llama melanoderma melanoniquia melanotriquia el rojo se le llama eritrodermia y resulta que no se llama así se llama eritematoso entonces cualquier lesión roja se llama una lesión eritematosa ¿por qué se dejó por aparte el término eritodermia? porque eritodermia es una es una eczema que compromete más del 90% de la área corporal total es la enfermedad dermatológica eritematosa esquematica más grave que existe y compromete desde el nacimiento o sea que es una genodermatosis puede ver en la niñez temprana en la adolescencia en la en la y puede representar enfermedades desde completamente benignas hasta enfermedades malignas como los linfomas de células T o cosas más complicadas todavía entonces ese es el eritematoso que es el rojo verde es cloroderma, clorótico, el amarillo es áurico anaranjado es antomatoso, el senicento es cerúreo, el azul es azul y el gris es gris o también le llaman como grisáceo también hay lesiones que llaman las de este tamaño aquí tenemos por ejemplo personas como este señor que tenía vitíligo son lesiones de color blanco esta que son de color negro que es el melanoma quizás el cáncer más grave que uno puede tener en la vida hoy en día hay muchos tratamientos ya para el melanoma esta lesión de color rojo que son los hemangiomas y hay una foto en el centro que es en la glabela en la glabela es importante que tengan presente lo siguiente cualquier lesión que aparece en forma congénita en la línea media sagital sepálica o en la línea media medular hay que pedir la resonancia magnética porque ese paciente puede tener representatividad de alguna enfermedad interna grave y puede complicar la vida y es importante que ustedes descarten que tenga compromiso de otros órganos como tal estas lesiones de color verde es una es una pseudomoniasis ungeal producida en señoras que lava frecuentemente pues en la en en con con detergente cosas por por el estilo este ven de color amarillo santograulomas son santograulomas juveniles son lesiones santomatosas se aparecen en los niños pueden ser únicas son múltiples y lo que hay que hacer es tranquilizar la familia esta enfermedad desaparece completamente con el tiempo y no hay necesidad de hacer ningún tipo de tratamiento se llama santograuloma juvenil o neosantoendotelioma estas lesiones se ven en personas de más edad son los antelasmas que es el que es el compromiso que da en los párpados en la piel de los párpados sobre los cantos internos y puede representar en la mitad de los casos la paciente tenga hiperdipidemia estas son lesiones de color semiscientos ceros los cerubios opusco cerubio se llama dermatosis semiscienta esta otra es de color azul o negros azules esta otra es muy común en nuestro medio en la raza mestiza se llama la mancha mongólica o negros de bach puede aparecer solamente debe aparecer en la parte superior del pliego interglútero pero pues puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y puede ocurrir incluso mucho cuerpo como ese paciente de la derecha entonces piensen que eso es una lesión que va a desaparecer con el tiempo son melanocitos que están migrando desde su sitio y cualquiera la cresta neural hasta donde deben quedar en forma definitiva que es en la unión de armoepidiármica entonces no han terminado de colocarse en su sitio como tal y cuando ya lo hagan va a desaparecer casi siempre en más del 99 por ciento de los casos en el mundo y luego vienen las formas estas son las formas que existen validadas también internacionalmente es esto no puede decir que tiene forma mamoncillo que tiene forma de pera no tiene que decir las formas que están validadas y estas son las formas más comunes una se llama acumulada que quiere decir que están juntas otra que es angulada que tiene un ángulo anular que parece un anillo así forma que tiene forma de un arco arriñonada como un reñón como riñón cerebriforme como cerebro sin sin nada que es una festoneada cóncava que está hundida cónica que está levantada la unión que convexa es como como si fuera cupuliforme crácteriforme como un crácter cribriforme como puntitos cupuliforme como una cúpula en una iglesia dentada como con dientes deprimida que está hundida difusa que está como todo por toda parte discoide que tiene que tiene forma de disco estrellada como una estrella excavada que está también hundida geométrica cualquier forma que ustedes crean incluso la que está en la derecha que es policíclica triangular cuadrada rectangular trapeza soldado por cíclica geográfica como un mapa hemiférica como un hemisferio y dentada con un con dientes iris que sentirlo al blanco irregular que que tiene pues como como la forma completamente como deforme lenticular como una lenteja marmorea como 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 mármol numular como una moneda oval que es ovalada paralela que está como al lado de la otra sin tocarse papilomatosa y pedunculada que son móviles que son céciles plana que es como una mesa plana como 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 algo que que esté en el primer plano por ejemplo si policíclica puntiforme como puntitos redondeada redonda reticular como una red serpiginosa que como rectando y verrugosa como verrugas desde ahí tenemos formas acumuladas los fondilomas acumulados tenemos formas arsiformes las zonas anulares la lengua es frutal que forma cerebriforme la lengua geográfica que se ve comúnmente en dermatitis atópica en niños la forma lineal que es el líquen estereado forma irregular también la forma irregular del líquen estereado la forma serpilinosa una firma también muy común en vacaciones cuando van a la playa y no andan con zapatillas entonces se le introduce la la larva del aquí los toma y se llaman larvas migras cutáneas una forma muy prurigenosa una forma puntiforme que es un estigma de dermatitis atópica que son unas placas que son tienen la sensación a tocarse de piel de gallina especialmente en los en las partes laterales de los brazos y los muslos se llama queratosis pilar simple otra que la forma de moneda se llama forma anular otra que hay varias formas diferentes tamaños diferentes tipos de lesiones esta es una forma ovalada y redonda de el vitrigo perinérmico o nervios de suto simplemente es un lunar normal que le está apareciendo una lesión que va que va a desarrollarnos de forma centrífuga y queda la que queda pues esa área blanca y es capaz de hacer que el nervios desaparezca es una reacción inmune y no indica que el paciente va a tener vitrigo simplemente es así hay veces que la persona teniendo vitrigo le da la enfermedad pero no lo contrario este es es un carácter simplemente se ve en el en en el en el en el en el chancro sifilítico aquí hay una forma típica de sí hay una forma atípica a la derecha una forma marmórea circuito y marmolata de la tarjeta sigla congénita que parece como que el como de mar con esto tiene tendencia en el tiempo a desaparecer a sucede en forma congénita estas son las uñas de un paciente con psoriasis que tienen los pits o lluelos también y se llama forma crimiforme hay una forma también que hemos visto cantidad de fotografías en la primera foto ella la primera foto que vende hongos y el de peso son hongos profundos y esta es una forma de rugosa de una enfermedad que llama cromomicosis que se veía anteriormente en los pacientes del campo hoy en día como andan con botas se llama esta enfermedad el cromomicosis ya casi no se ve este es un lunar común y corriente forma cupuliforme los lunares simplemente deben saber que se son opacos no brillan tienen pelos y son asintomáticos en cambio los cánceres de piel son brillantes nunca tienen pelos y son asintomáticos hay una forma de iris que es las lesiones de filo al blanco que se ven al litema multiforme o sea una enfermedad muy común en nuestro en nuestro en nuestra comunidad que son una especie de pápulas pedunculadas pequeñitas que la gente llama verrugas aparecen en el cuello en las axilas en la parte inguinal la enfermedad se llama papilomatosis nemoide es una forma de papilomatosa que se sigue móvil una forma más grande en pedunculada se llama acro cordón una forma nodular que es el dicho de este la dermatología ómides que produce la miasis troncular es una enfermedad parasitaria y fácil de remover estas son formas planas de verrugas planas que se ven en niños sobre todo sobre el color de la piel y son asintomáticas y vemos la primera foto de lo más común que hay para muchos médicos en general es cosa que no es así son la tiña del cuerpo se llama son hongos son casi siempre producen por dermatofitos cuando usted va en unas placas eritematodescamativas con un doble borde siempre piensen que es una tiña y las tiñas son casi siempre localizadas hacia un área ustedes ven por mucha parte esa tiña y se salen con la suya por cultivo que si es una tiña ese paciente está inmunocomprometido y por ahí derecho quedemos en lo siguiente cualquier persona que tenga alguna enfermedad dermatológica muy exuberante muy prolija piensen que tiene inmunocompromiso entonces hay que pedirle VIH para para sida htlb1 para dermatitis infectiva y la ige para dermatitis atópica y ahora como está emergiendo la sífilis entonces hay que pedirle también la serología luego de mirar la forma entre mirar los bordes si bien ven si los bordes son bien definidos son mal definidos son regulares y regulares levantados infiltrados descamativos gruesos o bien delimitados pero los bordes son bien definidos como están aquí en la pittinasis versicolor son mal definidos como están aquí en la pittinasis alba pues estos bordes son más son más o menos bien definidos en los en los dermatofibromas estos bordes son irregulares en la pittinasis versicolor estos bordes están levantados como si fueran ronchas son macumabulosos en el interma cortiforme estos bordes son infiltrados una enfermedad muy común en niños que son diabéticos se llama granuloma angular estos bordes de escamativos otra tiña en los pies del cuerpo las las de armatoficias o sea las velocidades por por hongos de armatofitos son así son eritematos de escamativas con un borde activo desde escamando hacia afuera bordes gruesos los del granuloma anular son pápulas están arrozariadas y quedan dan la sensación de estar levantadas son asintomáticas y son del color de la piel o ligeramente eritematosas y se sobre todo los dos son las manos de los niños esta enfermedad que aparece por brotes en nuestras comunidades en la pintura de ser rosada soportes delgados también allí necesita luego que ya miran los bordes entonces toca suavemente a la superficie de la piel esa superficie de la lesión puede ser lisa rugosa áspera brillante opaca o aterciopelada usted mira una mancha mongólica y la ve así y usted no nota ningún cambio allí porque es una mancha y es completamente lisa pero si usted toca una barruga naciente áspera entonces se llama superficie rugosa pero si ya toca un paciente con escarlatina tiene signo de la piel de papel de lija entonces usted siente eso completamente áspera como radiador aquí tenemos el cáncer más común que hay en dermatología que es el cáncer no melanoma y se llama casi no más vaso celular el 75 por ciento de los cánceres son vaso celular el 20 por ciento escamos celular y el 5 por ciento afortunadamente se me dan los mamá niños ahí ven en la foto de la derecha un borde que se llama el signo los bordes enrollados este signo que está acá y la lesión es brillante este tiene que la gestancia este un color como una cara nunca tienen pelo y son asintomáticos en la superficie brillante de casi no vaso celular superficie opaca los neus los lunares como un corriente superficie aterzopelada las personas obesas que tienen en el cuello en las archivas o negras la sensación de tocar terzopelo eso se ve por acantos y nígricas luego ya que la tocan superficialmente usted hace presión hacia abajo para para medir de la consistencia entre la consistencia puede ser blanda y dura remitente pétrea de rucosa o cauchosa entonces una consistencia blanda la ala neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad de fondo renta y gauze luego mira la consistencia la consistencia puede ser dura entonces se ve como un cacho y eso se llama cuerno cutáneo ya si usted ve como un absceso lo que la gente llama nacido usted lo toca ese adentro y siente esquema remitente pues hay un contenido espeso dentro de esa lesión luego ve que la lesión usted y que la toque se siente esos durísimos con si fuera hueso eso simplemente es una calcinosis cutis y puede ser un trastorno del metabolismo del calcio al fósforo o incluso una lesión maligno interna y esa es consistencia de rucosa usted toca pues es una barrula y ve que es áspera y es hiperkeratósica también y este es un síndrome muy raro que se llama síndrome de los nervios azules cauchosos que es una geno de armatosis que algunas lesiones se parecen a imagina pero la verdad es que son múltiples y son como caucho y se llama así son muy raro nunca lo hemos visto en nuestras escuelas de armatología luego que ve las lesiones ya que las ha tocado entonces ya ve cómo es la distribución la distribución es localizada generalizada simétrica asimétrica discretas confluentes monomorfa polimorfa única múltiple circunstinta aislada movible fija en grupos segmentaria o sosteniforme entonces tenemos una distribución localizada es una enfermedad muy común ahora en el COVID que se llama neurodermatitis está en la nuca o en el escroto en la vulva o en cualquier parte del cuerpo ya señores aparece muy comúnmente las piernas o en la espalda una distribución generalizada es la eritoderma es la enfermedad y la INER un ímito que tiene un compromiso y compromete el 90% de la corporal total como mínimo tiene diarrea y tiene y tiene deficiencia de c5 el complemento c5 parece armatitis eburreica pero no lo es esta es la distribución bilateral y simétrica que se ve en la mejilla de los niños con dermatitis atópica hay patrones de distribución que son lineal circular de verlo como lo ve herpetiforme sosteriforme reticular esta es una forma herpetiforme usted ve la lesión es agrupada del herpes simple enfermedad también muy común que no tiene cura porque recibe durante simplemente lo que hay que hacer es ver o cuando se desencaerá la enfermedad casi siempre se desencaerá por situaciones de estrés la distribución sosteriforme se ve en el herpes soster recuerden que siempre he tomado solo una sola área dermatomérica y son con un grupo de lesiones pero que siguen un trayecto siguiendo las líneas del blasto o es en las líneas de tensión de la piel la distribución segmentaria que coge de la mitad desde un lado hacia las las al menos de un lado y sin lateral y por ejemplo es este litíligo segmentario hay una distribución reticular que parece una red que es relativamente rara se ve en pacientes que tienen esto en la espalda o en el pecho se llama apneumatosis concluente y reticular se dice que es como compromiso crónico de un paciente con pitidas y la psicóloga luego miran el tamaño de las lesiones es la única parte matemática que vamos a ver usted escribe la lesión que tiene tanto por tanto diámetro ya pero las lesiones en la piel son tan a veces tan extensas que es necesario darle el tamaño de la lesión por área corporal comprometida entonces la única parte matemática que vamos a ver existe una regla de los nueve para adultos y niños mayores de 10 años de edad donde la cabeza es el 9% va 1 los números superiores son 2 o sea van 3 del tronco anterior tiene 2 van 5 el tronco posterior tiene 2 van 7 9 y en números inferiores son 4 9 son 11 9 11 por 9 99 y 1 por ciento tiene los genitales la cabeza tiene 6 por ciento o sea dos terceras partes de la cara y 3 por ciento el cuero cabelludo que equivale al al a la tercera parte los mismos superiores tiene tiene cada uno 9 3 por ciento tiene el brazo 3 por ciento el antebrazo y 3 por ciento la mano y el tronco anterior tiene dos nueves uno que va de la piel de la orquilla supraestinal hasta piel de la la piel de la piel de esos sitios y el tronco posterior para de la nuca hacia la mitad de la espalda y de la mitad de la espalda hacia las plantas los miembros inferiores tienen 36 por ciento cada uno tiene el 18 por ciento entonces la mitad o sea 9 por ciento la tiene el muslo la tercera parte o sea el 6 por ciento la tiene la pierna y el 3 por ciento lo tiene el pie o sea la sexta parte es para que entendamos bien esto vamos tenemos que hacer lo siguiente resulta que en pediatría los niños muchas veces tienen menos de 10 años entonces tienen que aprenderse las reglas los 9 modificadas que se hace a los 9 por ciento de la cabeza se le añade el factor 10 menos la edad y es el mismo factor para que quede bien la proporción del 100 por ciento se le quita a alguien y ese alguien si es el 36 por ciento de los miembros inferiores entonces teniendo como acceso de que los miembros superiores el tronco anterior y el tronco posterior siguen iguales entonces hagamos el ejemplo de un niño de un año de edad un niño de un año de edad tiene por ejemplo 9 de la cabeza en la cabeza y el factor 10 menos la edad 10 menos 1 9 o sea que 9 más 9 18 ese muchecito de un año tiene 18 por ciento en la cabeza ustedes saben que la proporción de la cabeza más grande que nuestro cuerpo dos terceras partes al 12 por ciento no tienen la cara y el 3 por sí y el 6 por ciento restante que la tercera parte la tienen el cuero cabelludo miembros superiores son con anterior y con como exterior tiene la misma dirección que en adultos pero las piernas cambia porque porque a lo tal hasta el 36 por ciento le tiene que quitar ese factor 10 menos la edad o sea 10 menos 1 9 36 9 27 y como son las extremidades cada una tiene 13.5 la mitad de ese 13.5 o sea 6 y piquito la tiene el músculo la tercera parte pues usted tiene con 13 y viviente 3 o 4 y piquito tiene la pierna y la sexta parte 12 y piquito tiene el pie entonces ese es un ejemplo para que tengan a bien tener o saber cómo calcular el porcentaje a la corporal corporal comprometida luego miran los sitios afectados los sitios afectados son por áreas no usted no puede decir que los tienen los párcados no simplemente es por áreas entonces los sitios afectados por las enfermedades son en la piel en las mucosas en las uñas en los pelos en las áreas flexoras a las extensoras en las palmas en las plantas en la parte folicular áreas expuestas al medio ambiente áreas cubiertas áreas periódificiales áreas interprinosas y área periarticular entonces este es un compromiso en la piel las orillas este es un compromiso en la mucosas los condilomas genitales y la gingiostomatitis terpética este es un compromiso en las uñas la tiña ungeal una enfermedad muy común en los promedios precisamente mujeres compromiso del pelo los la periculosis los piojos compromiso las heras flexoras la dermatitis atópica compromiso de las heras extensoras las orillas es en placas compromiso las palmas de las manos la dermatitis de contacto de la madre casa compromiso las plantas las las tiñas de los pies la pila la tiña mocas y la tiña interdigital compromiso folicular la foliculitis compromiso a las expuestas las la quemadura solar compromiso a las cubiertas la tiña inguinal que es más común en hombres que mujeres y sobre el lado izquierdo que además que en el derecho compromiso periorificial la dermatitis perioral la dermatitis de compromiso interprinoso interprinoso interprinocandidáceo compromiso periarticular en el áreas que dan por ejemplo de los santo más tuberosos ya y nos falta la última parte de es el sitio donde está la enfermedad pareciera muy fácil decirlo pero a veces uno se confunde entonces sepan que uno tiene una piel con pelo se llama piel pilosa y una piel sin pelo que se llama piel glabra o piel lampiña en la cabeza la parte superior se llama el vértex la parte de atrás se llama el ocipusio y 22 para dos aires están como encima de cada oreja se llama el área temporal y la y la del vértex también se llama el área bipayetal la la frente entonces tiene aquí en este es el centro este de la frente este es el centro central de la frente el centro lateral derecho la frente centro lateral izquierdo la frente este es el área interciliar con la velar está en la ceja y la y la ceja puede tener este este mucha cantidad de de sillas y eso se llama hiper tricofridia pero hay veces está las dos cejas unidas o sea que hay compromiso de la grave le se llama sino privia y ustedes saben que muchas mujeres pues se depilan y tienen una hipotricofridia pero eso es porque porque buscado no porque son así como tal existe en una parte que la cabeza la ceja en la que la parte más medial luego sigue está la cabeza está en el cuerpo la ceja y esta es la cola las cejas la cola las cejas es muy importante porque se pierde en la lepra y se pierde en enfermedad tiroidea pero esa enfermedad pero ese signo que se llama sino de apuntalamiento de la cola las cejas luego viene pues la nariz viene este pliegue hay un pliegue que es el surco las ogeniano en la persona le hace un surco acá que el melo labial no lo tienen los niños ya y el otro es el surco el ala nasal como tal esta es la mejilla el mentón esta es el área cigomátrica está por acá y la parte de los ojos como entonces en los ojos pues tenemos el campo interno el canto externo que tenemos el párpado superior y una conjuntiva que tapiza los párpados se llama conjuntiva palpebral o tarsal una conjuntiva que cubre la esclera y se llama conjuntiva escleral o conjuntiva vulvar ambas con velarga este vienen las pestañas luego viene el iris y la y la pupila eso es todo en la en los ojos como tal viene en la nariz está acá en la parte superior que es el puente nasal en este que es el dorso nasal cada este sitio se llama la vertiente nasal derecha y está la vertiente nasal izquierda este es el ala nasal este es el pliegue el ala nasal la punta nasal y está la piel detallada y las dos narinas o los canales nasales o cosas las sales luego viene la oreja pareciera que fuera fácil y después se puede no saber todo es cartilagenoso menos esta área que es completamente blanda sin cartílago y se llama el lóbulo de la oreja un borde que es cartilagenoso que da la vuelta a la vuelta todo el borde de la oreja y se llama el hélix y una que la trata de remedar que es el preso que se llama el antihélix entre el hélix y el antihélix hay esta planicie que es muy bonita que se llama la escafa y esta fosita que está también que es muy hermosa se llama la fosita escafoldea y esta esta y esta parte angular se llama la escotadura superior hay una hay una estructura que está artilagenosa adelante que da para atrás ese trago y una masa bajito casi para frente que se llama el antitrago entre el trago y el antitrago está esa escotadura que llama escotadura inferior o también escotadura intertrágica si uno pone el dedo perpendicular a la oreja cae en este receptáculo que se llama la concha auricular y ya se introduce el dedo hacia adentro y hacia adelante cae en el canal auditivo externo esto es todo lo de la oreja luego vienen los labios en términos de la comisura la vía derecha a la izquierda ese es el vermellón del labio aquí está la que se llama piel del labio superior o piel del labio inferior en la piel del labio superior hay dos estructuras llamadas columnas del filtro y toda esta área se llama el filtro este es el borde del vermellón y entre las dos columnas columnas del filtro en el borde del vermellón hay una estructura que parece un arco y se llama el arco de cupido ya si uno mira por dentro entonces resulta que ahí está la mucosa labial si se toca por dentro de la de la boca la parte de la mejilla se llama la mucosa yudal luego la mucosa al paladar duro la mucosa al paladar blando la la úvula la lengua la punta de la lengua los dientes las encías se está y vamos los dermatólogos luego usted mira la parte de las anteriores entre las anteriores está el área que es es el área de la artilla supraesternal esta es el área preesternal hay dos áreas pre en dermatología un área que están en el tórax anterior se llama preesternal y la otra que está en las piernas la cara anterior se llama área zona preesternal o posiblemente preesternal aquí preesternal abajo esta es el área clavicular supraclavicular infraclavicular está la tetilla y están los senos entonces en los senos y en las nalgas usted imaginariamente cortan forma que esté transversal la carta de transversal y va a tener dos cuadrantes superiores dos cuadrantes inferiores y si y si y si traza una línea imaginaria vertical va a tener dos cuadrantes este mediales y dos laterales tanto para los senos las mamas como las nalgas la espalda entonces tiene en el área de la piel supraespinoso o el área también escapular supras cavicular el jefe suprascapular infrascapular y la área interescapular que muy importante acá está la línea axilar media línea axilar posterior la anterior y eso es todo lo de la espalda como tal y la puede y la puede identificando de acuerdo a la posición de acuerdo a las vértebras luego viene la parte del abdomen que es la piel del abdomen entonces usted tiene la piel del pigastro el hipocondro la de piel del hipocondro derecho el hipocondro izquierdo del blanco izquierdo franco derecho de la posibilidad de la izquierda y la derecha esta es el área de la piel hipogástrica y esta es el área mesogástrica o pelumbirical luego viene entonces los brazos está el hombro el codo este es el pliegue antecubital y el de la rodilla se llama pliegue poplite esta es el área bicipital el área tricipital la parte que va sobre el quinto dedo es la parte un la que va por el primer dedo se llama la parte radial esto aquí no se llama la muñeca se llama el área carpeana y ese es el pliegue carpeano y luego viene la mano viene la mano la palma la mano o superficie está la superficie volar este esto no se llama pulgar se llama primer dedo segundo tercero cuarto y quinto dedo este es el primer espacio segundo tercero y cuarto espacio interdigital que es el área de navis del área hipotenar y estas son las almohadillas del segundo del tercero el cuarto y quinto de esta la palma la mano y las líneas de la palma la mano este es el pliegue me me está campo para ágil o el peguente a pará y comproximar el distante interranco próximas desde los pulperos de los dedos y las uñas eso es todo lo que hay en este sitio luego ya habíamos hablado de las nalgas entonces ve la parte posterior del muslo la parte anterior la parte lateral la parte medial del muslo viene la pierna que está la rodilla entre el hipócrite o la viene el área sural o gastronómica esta es el área pretivial tiene el talón del pie el arco cantar el pie y los espacios interdigitales todo lo que se ve allí primero segundo tercero y cuarto espacio interdigital como tal y lo que hemos llamado el rincón del olvido que es el cuarto espacio interdigital del pie izquierdo y con la costumbre la línea de los pies es muy común verla aquí latina que es muy rara en mujeres pero es muy común en los hombres y entre esto este es el dozo del pie la otra en la planta del pie este es el arco plantar eso es todo lo que tenía eso está en toda la tecnología espero que les haya gustado que hayan comprendido todo y si alguna pregunta pues la haremos las futuras clases muchas gracias por su atención muy amables